A pesar de que lleva ya unos cuantos añitos completamente alejada del medio de la farándula, Adela Noriega sigue siendo una de las actrices más famosas en México. Ella fue la protagonista de varios proyectos muy importantes. Sin embargo, de manera completamente inesperada, Adela Noriega se alejó de las cámaras. Pero ahora se confirma uno de los rumores, que la han llegado a seguir durante mucho, mucho tiempo. Entérate en este video de toda la noticia, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Yo creo que durante toda su carrera, Adela Noriega tuvo que aguantar muchísimos rumores. Pero ahora la noticia de que Adela Noriega vive en México y en una de las colonias más lujosas y exclusivas, además de tremendamente costosas de la ciudad, ha desatado uno que otro cuchicheo por ahí. Adela Noriega actualmente se encuentra viviendo en Polanco. Y esta noticia fue revelada a través del programa de primera mano, donde Chantal Andere confirmó tras una llamada telefónica con Adela, ellas dos se pusieron al día como las buenas comadres, confirmando que la actriz actualmente vive en México. De acuerdo con las grandes revelaciones de Chantal Andere, Adela Noriega le llamó a su celular tras 15 años de no verse. Y tú te enojas porque no te contestan un WhatsApp, imagínate ella. Estas dos actrices tuvieron una muy larga plática poniéndose al día sobre todo lo que ha pasado en sus respectivas vidas. Sobre esto Chantal Andere mencionó, Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló que Adela Noriega vive en Polanco, y él sabe exactamente en qué calle y en qué edificio vive la actriz. Sin embargo, a pesar de estar muchísimo tiempo fuera de las cámaras, a esta actriz le han seguido uno de los rumores más polémicos de todos los tiempos. Debido a que, como ya lo hemos platicado antes en este canal, se dice que la actriz tuvo un romance con el expresidente, Carlos Salinas de Gortari, con el que dicen, tuvo un hijo en la década de los 90. De acuerdo con el programa Chisme No Like, el hijo de Adela Noriega, y Carlos Salinas de Gortari actualmente tiene 32 años de edad, y es de hecho quien maneja el gran imperio inmobiliario que tiene su madre, quien creó dicha empresa. En este programa habían mencionado que tanto Adela como su hijo vivían en Miami, en una muy exclusiva zona residencial. Sin embargo, últimamente hemos visto cómo han sacado demasiados trapitos al sol de muchos políticos, incluyendo a Carlos Salinas de Gortari, por lo que de igual manera, si alguna persona estuvo muy involucrada con él, también está saliendo a la luz, y es el caso de Adela Noriega. No obstante, hasta este momento Adela no ha salido a decir nada al respecto, ya que se rumorea la actriz mantiene una vida, donde se traslada continuamente entre Miami, Ciudad de México y Europa. De igual manera, déjame te cuento que se ha especulado, que la actriz pronto regrese a las telenovelas, ya que el actor Fernando Colunga ha confirmado su regreso en la cadena de Telemundo, porque ¿dónde crees que se encuentran sus oficinas? Así es, en Miami. Por lo cual, muchas personas están esperando que Adela Noriega pronto anuncie su gran regreso a las telenovelas. Lamentablemente, muchos productores han asegurado que le han mandado infinidad de propuestas a la actriz, pero que ella no responde ni una sola. ¿Acaso se está haciéndola difícil o tiene algo que ocultar? Honestamente, la vida de Adela Noriega es un total misterio, al menos desde el año 2008, después de que ella protagonizó la telenovela Fuego en la Sangre, junto al actor Eduardo Yañez. Desde ese momento yo creo que se sabe más la historia de la llorona que ni de Adela Noriega. Los fantasmas mexicanos tienen más noticias que ni ella. Y a pesar de que a muchísimos de nosotros nos encantaría llegar a la puerta de Adela Noriega y decirle Oye, toc toc toc, ¿qué pasó contigo mi reina? ¿Por qué te desapareciste? Obviamente Gustavo Adolfo Infante no iba a revelar su ubicación exacta, por motivos de privacidad. Imagínate que de un día para otro, aparezcan 50 mil millones de personas en tu puerta, simplemente para preguntarte qué ha sido de tu vida, o al menos para comprobar que efectivamente vives ahí. Ojalá que después de que se destapara esta noticia, Adela Noriega aparezca pronto, y que mínimo nos diga si en verdad ella vive en Polanco, en Miami o en alguna otra parte del mundo. Pero ya sabes que a final de cuentas lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿por qué crees que Adela Noriega se haya esfumado por completo del medio del espectáculo? ¿Te gustaría que regresara a la pantalla chica? ¿Te gustaría que mínimo saliera a aclarar uno que otro rumor? ¿O que definitivamente saliera a desmentir todo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días, y para que no te lo pierdas puedes darle click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente y maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.